Bienvenidos y bienvenidas al canal de Alimentoría. Hoy les traigo un vídeo interesantísimo, vamos a hablar del Omega 3, el ALA, ácido alfa-leolineico. Hay tres tipos de Omega 3, el ácido alfa-leolineico llamado ALA, el EPA o el DHA. Voy a hacer un vídeo de tres partes, explicando cada uno de ellos detalladamente y para qué sirve. En este caso, el ácido alfa-leolineico ALA lo vamos a coger de tres alimentos muy importantes en dietas omnívoras, vegetarianas o veganas. Pueden servir para cualquiera de este tipo de alimentaciones y lo vamos a coger de las semillas de lino, de las semillas de chía y de las nueces. Voy a explicar cómo es el mejor método de absorción de cada una de ellas. El primer método es la trituración, por supuesto, tanto el lino como la chía. Es muy importante triturarlas para llegar a una mejor absorción. En el caso del lino, una vez triturada, la vamos a conservar en la nevera, ya que al contener aceite de linaza se va a oxidar mucho más rápido. Por lo tanto, introduciremos en nuestro cuerpo un alimento oxidado. Para que no ocurra esto, la mejor manera de prevenirlo es meterlo en la nevera. Y cada día, con una cucharadita de prostre que podemos meter en nuestros embutis o batidos o en nuestras comidas o en nuestras sopas o bebidas vegetales, podemos añadirle esta cucharadita, que nos va a aportar el ala que nuestro cuerpo necesita diariamente. Luego, las semillas de chía, a pesar de ser tan diminutas, lo ideal sería siempre también triturarlas, para mejor absorción. Mucha gente recomienda siempre meterlas en agua desde el día anterior para hidratarlas, pero esa hidratación es nula realmente, porque lo que necesitamos es que la pueda absorber nuestro epitelio intestinal, nuestras villosidades intestinales. Para que esto ocurra, tenemos que triturarlas. Es la mejor forma de absorberlas. Y luego, las nueces. Vamos a comer de tres a cuatro nueces al día. Nunca comprar las nueces ya peladas, sino intentar cogerlas ya con la cáscara y nosotros romperlas. Aparte que, cada vez que nosotros cogemos un alimento y lo manipulamos, en este caso lo abrimos, siempre estamos trabajando hemisferios cerebrales. Es muy importante, en este caso, intentar trabajar nosotros con el fruto seco y abrirlo, para también estimular a nuestro cerebro. Las nueces son muy importantes para nuestra salud cardiovascular. Por lo tanto, también nos va a ayudar a aumentar nuestro omega-3 ala, en este caso, y es muy conveniente para nuestra salud cerebral. Me falta decir que el alimento más interesante para alimentar nuestro cerebro son las grasas saludables. En este caso vamos a obtenerlas de estos frutos secos. Pero nunca hay que dejar escapar también los pescados como el salmón, los huevos enteros, ya sea camperos o ecológicos, que nos van a aportar mucha grasa saludable a nuestro cerebro. Por supuesto, el aguacate es otra de las grasas saludables que también nos va a ayudar a aumentar nuestra capacidad cerebral. Y los frutos secos. En el segundo vídeo hablaré un poquito de los DHA. En el tercer vídeo hablaré del EPA. Si queréis suscribiros a nuestro canal Alimentoría para estar al tanto de noticias relevantes sobre nutrición, alimentación, fitness, recetas saludables, myfoodness, pues le dan a la campanita y le dan a me gusta a este vídeo y compartir información valiosa a todos aquellos que les interese este tipo de contenido. Luego, si queréis suscribiros a nuestras redes sociales, los dejo los enlaces por aquí. Y si queréis dejarme algún comentario para futuros vídeos, que ya tengo varios apuntados, que ya iré haciendo poco a poco, pues los dejo también en los comentarios. Si queréis una consulta conmigo, el nutricionista y entrenador personal Santi Díaz, pues también les voy a dejar en el panel de información en la descripción un enlace a mi página web donde podéis coger la cita fácilmente o mandarme un correo electrónico o un WhatsApp al número de teléfono correspondiente, donde les daré la cita y les informaré en tal caso que quieran cogerla de cómo trabajo yo. Dale, cómo son mis asesorías, ya que me dedico al coaching nutricional, al coaching deportivo y también a la metodología de la microbiota intestinal, de cómo trabajar la microbiota intestinal. Pues chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo y saludables a cuidarse.